No llores más, tu respuesta está en mis manos Si me dejas pelear por ti Recuerda bien, soy el león de la tribu de Judá Si me dejas en mi nombre vencerás Soy el león de la tribu de Judá Si me dejas pelear en mi nombre vencerás Soy el león de la tribu de Judá Si me dejas pelear la victoria obtendrás Vencerás, vencerás Si peleas en mi nombre vencerás Vencerás, vencerás Si peleas en mi nombre vencerás No llores más, tu respuesta está en mis manos Si me dejas pelear por ti Recuerda bien, soy el león de la tribu de Judá Si me dejas pelear en mi nombre vencerás Soy el león de la tribu de Judá Si me dejas pelear en mi nombre vencerás Soy el león de la tribu de Judá Soy el león de la tribu de Judá Vencerás, vencerás Vencerás Si peleas en mi nombre vencerás Soy el león de la tribu de Judá Soy el león de la tribu...